Voy por la vida A recordar de mis pobres padres, de mis hermanos y mi dulce amor Mi pobre madre que me dio existencia, mi pobre padre que me dio este ser ¿Dónde estará llorando por mi ausencia sin la esperanza de volverme a ver? Mi pobre madre muy desconsolada, llorando triste sin poderme ver No sufras madre, busca tu consuelo, es mi destino sufrir y padecer Si acaso muero por mi triste vida, padres y hermanos con todo mi ser Duele en el cuerpo de un hijo querido, que por la ignorancia no supo comprender Adiós su madre, con dolor profundo, tal vez será por última ocasión Solo te pido, me des en este mundo, tu maternal y santa bendición Adiós su madre, con mucho cariño y mucho respeto